¿Cómo encontrar el extracto de la tarjeta de crédito de PayPal? Para encontrar el extracto de la tarjeta de crédito de PayPal, abra el sitio web de PayPal. En la página principal, en la esquina superior derecha, busque el botón Iniciar sesión. Haga clic en él. A continuación, en el formulario de inicio de sesión, introduzca el nombre de usuario y la contraseña de su cuenta PayPal. Haga clic en el botón azul Iniciar sesión. En la pantalla de inicio de su cuenta PayPal puede ver la cuenta corriente PayPal. Tienes que encontrar la tarjeta de crédito. Desplácese hacia abajo y haga clic en PayPal Cashback RoadmasterCarn. Cuando la página de la tarjeta de crédito esté abierta, podrá ver el botón Obtener extracto. Haga clic en él. En la pantalla del extracto puede hacer clic en cualquier mes y ver el resumen. Si necesita un extracto como documento, haga clic en el botón Descargar.